bienvenidos trabajadores a un nuevo vídeo más para el canal en esta ocasión les voy a dar unos consejos para cuando vayas a impermeabilizar tu casa espero les sirva y pues bueno bueno lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a impermeabilizar aquí me hablaron ya que en el área de abajo se está humedeciendo mucho la casa principalmente se están humedeciendo las esquinas de aquí de acá y de acá esto pasa ya que no aplican una regola bien o no se aplica lo que es la malla de refuerzo o membrana de refuerzo bueno lo primero que les sugiero es checar dónde sienten las humedades y una vez que las identificas que verifiques arriba que no tengas grietas bueno lo principal es limpiar la losa antes esta losa nunca ha sido impermeabilizada entonces yo la divido en tres partes una dos y tres como pueden ver dibujo unas líneas con impermeabilizante meto la máquina esta máquina es muy buena para eso cuenta con un cepillo y pues bueno limpia toda la losa increíble y te va dejando ver si hay grietas o no hay grietas en la losa lo cual es increíble entonces al dividir en tres limpias primero una parte revisas que no haya grietas ok limpias otra parte no hay grietas muy bien y limpias otra parte no hay grietas entonces lo principal es dividir tu losa para que vayas revisando área por área y tu trabajo quede muy bien el siguiente consejo una vez que ya tienes limpia tu losa de tu impermeabilizante vas a sacar un litro de impermeabilizante y lo vas a combinar con tres o cuatro litros de agua de preferencia 3 y entre 3 y 4 litros de agua por un litro de impermeabilizante esto es para crear un sellador para que se encargue de tapar todos los poros de la losa y no te absorba tanto impermeabilizante ok entonces es un sellador casero muy muy bueno y de los mejores que puedes hacer y bueno el siguiente consejo es que cuando vayas a empezar a impermeabilizar tu impermeabilizante que vaya limpio así como destapas así se aplica el impermeabilizante no se combina con agua cuando ya lo empiezas a aplicar para empezar a impermeabilizar tu casa nunca se combina con agua nunca lo rebajen si ya van a usarlo para impermeabilizar ok y bueno lo que le decía es de la membrana la membrana les recomiendo que cuando la coloquen siempre sea en esquinas no lo usen para tapar la losa completa ya que se suele desprender porque ese no esa no es su función su función principal es para espacios pequeños para cuando tenemos grietas ella súper bien pero principalmente en todas las esquinas de la casa donde se coloca la regola colocamos 20 centímetros de sobrante bajamos y otros 20 a 15 centímetros de sobrante esto es para que cuando lleva el agua escurra y no se meta en ninguna sola esquina y tengas problemas de humedad a futuro y bueno y el más importante de todos impermeabiliza cuando sepas que va a estar todo el día el sol si no va a estar todo el día el sol mejor no hagas nada ok ya que el impermeabilizante suele tardar de cuatro horas por mano entonces mejor espérate un poquito a que el clima esté bien nos vemos hasta la próxima